Gracias a todos los trabajadores de la red. Bienvenido, Miguel. Qué bueno verte con nosotros. Gracias a todos. Estamos muy agradecidos por su presencia en este centro académico para encontrarnos con una de las periodistas más seguidas, Dominical, quien disertará sobre periodismo, ética y sociedad. Agradecemos a todos por asistir a esta importante actividad, a las asociaciones de estudiantes universitarios egresados de esta carrera, los grupos estudiantiles, la cooperativa Vega Real y todos con la unidad. Gracias. Esperamos que saquen al máximo provecho a esta conferencia que está a dar cargo ya, como dijimos, de la distintiva periodista. La persona. Por eso, casi todos los que han tratado su vida ética periodística parten del individuo, del ser como persona. Ayer dije, dijo, que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Para comenzar, porque es una profesión a partir del ser humano. Yo creo que las malas personas no pueden ser buenos casi en nada, a no ser bebiendo drogas, perdiendo, o sea, donde hay que pelear, y perder los escúrculos. No podría ser un buen maestro, o no puede ser un buen médico. Pero esa frase particularmente la he escuchado en los investigadores periodistas. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Decía José Martín, que fue periodista, que era una periodista para admirar y ayudar a admirar todo lo nuevo, apreciar y hacer apreciar todo lo justo, querer y querer hacer ver todo lo bello de la raza humana. Decir que tenía un propósito y decía, con esto que yo hago, quiero que aquello que es justo, aquello que es noble, aquello que es bueno para el ser humano, yo quiero ponerlo en el que quiero compartirlo. Y también decía Martín, que el periodismo era como una espada, que esa espada no debería ser nunca, empuñada por los coartes. Diciendo, los hombres deberían ser empuñadas por los hombres de honor. Yo les recomiendo buscar lo que escribió Martín, que es una extensa carta sobre el periodismo, porque a ti te cuentas, nos acerca, y sobre todo a la gente más joven, que quizás no conozca Martín, y que no necesariamente nos lo está enseñando, en las aulas, como padre, como periodista, porque es más conocido como escritor, como político, por su laborismo guapero, Martín escribió en todas las revistas importantes de su época.